Buena vibra ahí para que gane el Checo. A mí no me gusta ir a la Fórmula 1, pero bueno, es un evento que cuesta, no sé cuánto cuesta el boleto. Es bastante fifí el evento. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios. No me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto, que lo usen quienes no tienen acceso. Hay mucha tecnología involucrada, muchísima tecnología. Es muy impresionante todo lo que hay detrás de tecnología del evento.